Kamikaze, Kamikaze, escúchame, escúchame Kamikaze, conmigo no, por favor Kamikaze, porque si te tengo que sacar el moderador, te lo voy a sacar, y si voy a hacer una urtiva de mierda, voy a hacer una urtiva de mierda, ok, así que Kamikaze, por favor, cuando te diga Kamikaze, humor, pum, los mandas, ok, como por ejemplo ahora, Kamikaze, humor, de